muy buenas tardes amigos de youtube sean todos bienvenidos mi nombre es matías gonzález y hoy les presento este nuevo tutorial en este tutorial les voy a enseñar cómo poder descargar y utilizar una acción de photoshop para poder realizar el efecto están viendo en pantalla nosotros comenzamos con esta fotografía y luego de realizada la acción terminamos con esta otra lo primero que vamos a hacer es entrar a la página que les dejo el link en la descripción les aviso por las dudas de que esta página tiene mucha publicidad si tienen un bloqueo publicidad activo no les va a dejar descargar nada luego de entregar a la página vamos a ir hasta la zona inferior de la página hasta llegar al botón que les muestro la imagen ahí lo que vamos a hacer es seleccionar download nos va a abrir una ventanita nueva que dice que esperemos siete segundos y nos va a habilitar un segundo botón ese botoncito es el que vamos a darle clic en ese segundo botón que es exactamente igual al que están viendo en pantalla le van a dar clic y van a descargar lo que sería la acción es un archivo muy liviano el cual dependerá el tiempo de descarga de su conexión de internet una vez de que ya lo tengamos descargado lo vamos a descomprimir para tener la carpetita que está adentro al abrirla vamos a tener lo que son los pinceles y el archivo de la acción aparte de eso vamos a tener un blog de nota el cual dice información acá vamos a tener primero el vídeo tutorial original de lo que es la acción esa les advierto que está en inglés es por ese motivo de que yo decidí realizar este tutorial en español acá tenemos un apartado de fuentes estas fuentes las tienen que instalar tipografías o tipo de letras para que sea más entendible lo que ya tenemos instalada las fuentes cerramos lo que es el blog de notas nos vamos a photoshop una vez que ya estamos en photoshop les comento de que tienen que tener el programa sí o sí en lenguaje inglés si no no les va a funcionar lo que sería la acción esto simplemente lo cambian esto simplemente lo cambian en ediciones y preferencias aquí lo que tenemos son dos opciones o crear un documento nuevo o abrir ya una fotografía que tenga las dimensiones que precisamos en este caso yo voy a abrir la fotografía que tenemos en pantalla que es la mala miniatura muy importante que al momento de abrir la fotografía el perfil de color que asignemos sea el rgb damos ok y ya tenemos abierta la fotografía acá lo primero que vamos a realizar es venir al menú de selección yo en este caso usaré la selección rápida y presionar seleccionar sujeto ustedes pueden seleccionarlo manualmente con el método que más cómodo les quede no va a ser necesario de que esté seleccionado a la perfección sino que simplemente con tener un contorno se alcanzaría una vez que ya tenemos contornada la persona lo que vamos a realizar es venir y crear una capa nueva con el botoncito del cuadrado y el símbolo de más y esta capa muy importante renombraremos como área luego que ya la tenemos renombrada como área vamos a venir al bote de pintura seleccionaríamos un color el que ustedes quieran y vamos a dar un clic dentro del área seleccionado o sea dentro de la persona para que ésta se pinte ahora lo que nos está quedando es poder instalar la acción para eso vamos a venir aquí arriba a las flechitas expandir y si no alt f9 les va a abrir lo que es la pestaña acá lo que vamos a hacer es venir a las rayitas de aquí y seleccionamos load action o importar acciones o cargar acciones vamos a buscar la carpeta en la que tenemos en este caso ya me abre por defecto acá lo que vamos a hacer es seleccionar el archivo de acción que habíamos descargado uno de los que les mostré al principio le vamos a dar a cargar y automáticamente vieron que ya queda cargada vamos a minimizar seleccionaremos la herramienta pincel seleccionaremos una de las imágenes y el dentro de la imagen damos un clic derecho vamos a la tuerquita ranurita importar pinceles e importamos el archivo de pinceles que había mostrado previamente le vamos a cargar y vieron que al bajar ya quedan acá automáticamente están aquí vamos a dar escape para cerrar el menú seleccionaremos la capa de área abriremos nuevamente lo que es el menú de las acciones abrimos el grupo con la flechita de aquí y vieron el primer renglón que tenemos luego de la carpeta lo seleccionamos y le damos play con esto como pueden ver ya comienza a ejecutarse la acción acá la acción va a demorar unos minutos esto dependerá del rendimiento de su computador así que únicamente lo que tenemos que hacer es esperar en pantalla les voy a dejar el minuto exacto en que termina la acción por si quieren avanzar una vez de que nuestra acción ya ha terminado vamos a minimizar lo que es el panel de acciones y acá tenemos varias cositas que podemos modificar por ejemplo si abrimos lo que es el primer grupo y bajamos vieron que tenemos acá una paleta de color si nosotros le abrimos con doble clic y modificamos los colores vieron de que le va a dar otra tonalidad lo que sería el fondo ustedes acá pueden darle el color que ustedes quieran vamos a sacarlo como estaba si nosotros subimos un poco más tenemos acá para cambiar la tonalidad de color doble clic y modificamos lo que sería la barrita de color y luego la saturación vieron que esas zonas de acá de lo que sería el fondo van cambiando acá por ejemplo a la capa que tenemos oculta si nosotros la visualizamos lo que va a hacer es cambiarle el color a lo que sería el marco que tenemos rodeando la fotografía si nosotros damos zoom y lo ocultamos como estaba vieron de que queda traslúcido pero en un color entre comillas un negro traslucido si no ustedes pueden cambiar ese marco algo lo que quieran si nosotros venimos seguimos subiendo en esta pestaña acá lo que va a hacer si no me recuerdo es cambiar el color de los pinceles vieron de que si acá por ejemplo estos si lo oculto se le va a lo que es la tonalidad roja y así sucesivamente con todos los archivos ustedes pueden ir modificando estas carpetas a gusto personal acá lo que llegamos es el apartado de texto le vamos a visualizar seleccionamos la capa de texto y ustedes pueden trabajarla totalmente a gusto pueden modificar lo que sería el texto completo modificarle el color modificar el tamaño en la posición o agregar algún efecto por acá si seguimos subiendo tenemos lo que son las luces de la persona está por ejemplo son estas luces que tenemos acá que les estoy marcando en pantalla si nosotros le damos doble clic a lo que sería el archivo de color y lo vamos moviendo vieron de que van cambiando las luces lo mismo pueden hacer con la saturación modificar la saturación para dejarlo a gusto personal y por último en la última carpeta tenemos lo que es la tonalidad de color general de la imagen con esto si nosotros habilitamos entre comillas podemos darle un filtro de color a esta imagen podemos cambiarlo dándole doble clic y de esta forma cambiar la tonalidad de la imagen y ya con esto quedaría pronta lo que sería la imagen que pueden utilizar para una postal una tarjeta digital una foto de perfil o lo que ustedes quieran espero que les haya sido de agrado el tutorial que les haya gustado y más que nada que sea útil si es así no olviden dejar su like compartir y comentar ya que de esa forma estarían ayudando mucho al canal y aparte me demuestran de que el contenido realmente les está gustando y de esa forma tengo una pista para seguir subiendo material si eres nuevo por el canal si acabaste de conocerlo por este vídeo o si ya vienes viendo varios vídeos y todavía no formas parte te invito a que te suscribas te prometo no te vas a arrepentir ya que todas las semanas intento crear un tutorial nuevo en lo que respecta a edición de fotografía ya sea en un móvil o en un computador y sin dar más rodeo les dejo un saludo enorme les deseo muchas felicidades y los estaré viendo en un siguiente tutorial chau chau